Los cafetales, los domingos más que todo, los sábados, se ponían a tomar traigo y yo de niño escuchaba porque en el campo es mucho más fácil, uno de una casa a la otra oye el instrumento perfectamente bien. Y todas esas cositas de cuando Morales y Emiliano, que fue una piqueria de muchos años, cerca de 10 años más o menos, yo para hacer canciones estuve pendiente de esos tres compositores, pero de Tobías, Salona y Morales, de no ser un plagio de ellos. A pesar de que aprendí con ellos, nunca tuve la intención de plajearlos. Leandro dice haber logrado saber por fin, a los 17 años, la razón de su existencia. Tenía necesidad de eso. ¿Para qué me tiene Dios vivo? No puede ser para... Tengo que saber buscar en mí, pues, lo que... ¿Para qué Dios me tenía vivo? ¿Para qué? Para hacer canciones. Me di cuenta que podía hacer canciones. Pues, esta será mi vida. Para eso me tiene Dios. Leandro confirmó que a la gente le gustaban sus canciones cuando los choferes de bus ya no le cobraban el pasaje. Yo salía de Atonejo para el Valle. Yo toda la vida cantaba en los... Yo fui, que canté mucho en los buses. Y cantaba una canción y decía, voy a fallo plata, voy a ganarme el pasaje aquí. Y cantaba el chofer, y le cantaba a la gente, en fin, que... Por eso me conocieron mucha gente del interior, porque aquí viajaba mucha gente en la época del verdadero contrabando, en Maicado. Leandro y sus padres se habían mudado a tocar y mocesar, cuando un amigo le regaló la dulzaina, que Leandro incorporó de inmediato a sus canciones. Le daba lo que era la parte musical y después cantaba el verso. Volví a cantar el verso y volví a entrar a la parte musical y hacía arreglos. Yo toqué muy bien ese aparato, ese aparatico pequeño. Toqué baile, yo tocaba... Cuando vino la del mambo, la de por ahí del Pérez Prado, yo tocaba eso. Los mambo, las huarachas de Aníbal Velázquez, las tocaba yo. El día en que sus padres se fueron de Tocaimo, Leandro decidió quedarse. Yo me quedé... Me quedé viviendo en Codazzi. Y ahí, en Codazzi, me hice amigo de una de las glorias colombianas, como es Calixto Ochoa. Calixto Ochoa vivía en Codazzi, se acabó de crear en Codazzi, y ahí vivía. Yo me hice muy amigo, yo fui huacharaquero de Calixto un tiempo. Un tiempecito muy corto, pero le toqué la huacharaquera. Leandro siguió cantando solo por cinco años, hasta que se integró por otros cinco al grupo de guitarras de Antonio Brahim. Después conocería a Toño Salas, su acordeonero, por más de tres décadas. Entonces, con Codazzi fue uno que le dio a Leandro. Leandro te dio un conjunto con Toño Salas. Si Toño Salas le interpreta la música, usted dice cómo se la agarra en seguida, se la acorde con Petique. Te deben hacer un conjunto, te deben hacer un conjunto para que anden parrandeando. El músico es Toño Salas. Para otro amigo y acordeonero, Nicolás Colacho Mendoza, Leandro es un hombre sufrido y triste. Con solo mirar el rostro a Leandro, sus ojos, siempre le da uno su cosita. Le da algo que le lastima el corazón a uno también. De verlo tan inteligente, como construye estas frases tan lindas. Así que uno, a uno le da vaina, como dice uno por aquí. Yo tengo mis momentos de tristeza porque es humano. Pero yo tengo muchos momentos de alegría y me siento alegre. Yo soy un hombre despierto. Y en la propia canción también tengo momentos que me pongo triste oyendo mi propia historia. Y en esa historia que voy cantando me pongo triste a veces. Y cuando quiero consternar a la gente, yo he llorado mis canciones, cantándolas. Y eso le... Ha sido una arma que yo he tenido, como la que tenía José Alfredo Jiménez. Ha sido una arma que yo he tenido, como la que tenía José Alfredo Jiménez. Una que vive cura en Uruguay Y una que vive en Uruguay. Ha sido una lindas. Raquelina se llamaba la primera muchacha de la que Leandro Díaz se enamoró en el campo Ella era vecina de mi familia, de mi casa Y yo cuando llegaba allá donde Raquelina Sentía algo extraño, un deseo de estar cerca de ella Y cuando íbamos a la rosa a cortar plátano Yo le decía a los hermanos míos que me dieran un racimo para traérselo Y ella comprendía que yo la quería, que yo me guardaba un detalle siempre Pero todo eso era algo muy raro para mí a esa edad Cuando crecí porque me di cuenta que yo estaba enamorado de Raquelina En una ocasión Leandro le disputó a Colacho Mendoza la muchacha más bella de la Jagua Y Colacho estaba enamorado de él Llegó Leandro Díaz allá y se fue para la muchacha esa y su amiga mía Él como que se enamora, será de las voces de la mujer Ahí como que comprende él si es simpática o si le coge la mano Él se va a hacer, yo no sé qué tendrá el compadre Leandro con esa edad Y entonces Colacho le dio celos